Auspician este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos. Traerá sus olores, viejos recuerdos de un tiempo oído, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Desde este momento compartimos el quehacer del hombre y la mujer de campo en el interior del país. ¿Con qué comenzaremos? Tenemos un análisis sobre el mercado ganadero en este fin de año 2012. También hablaremos sobre las diferencias que existen ahora en la ley catastral de la provincia respecto a la unidad económica mínima. Por último, la columna del día sobre la informática y la importancia de su utilización en el ámbito agropecuario. Se realizó el viernes pasado el remate televisado emitido desde la ciudad de San Luis y en la ocasión aprovechamos para pedirle a un rematador de muchísimos años de trayectoria, como lo es el señor Alberto Grandis, para que nos regalara un análisis del mercado ganadero en este fin de año 2012. Yo creo que el mercado ganadero en el año que está por terminar ha tenido una evolución bastante favorable. Habida cuenta de que venimos de un mercado deprimido en algunos momentos en precio y que a su vez eso trajo aparejado una liquidación de vientres extraordinaria como nunca se vio en el país. problemas de sequía incluso, algunas cosas que son por todos conocidas por los productores. Y lógicamente que valores altos en cuanto a la soja y a la producción granaria han hecho que mucha gente se desprendiera de la vaca madre. Y bueno, las consecuencias un poco están a la vista. La escasez de ternero es importantísima y yo creo que lo que deja como saldo positivo el año 2012 es que hay mucha gente que está volviendo a buscar la vaca madre. Es decir, no en una forma como todos creíamos, pero sí lentamente vemos que hay gente que está tratando de o armar de nuevo sus rodeos o de incrementar en parte los rodeos existentes. En cuanto a los valores de las haciendas, yo creo que hay dos mercados en este momento. El mercado, los valores, el precio de la hacienda en el mercado de la hacienda gorda y en el mercado, los precios del mercado de la hacienda para Invernada. Son dos mercados totalmente distintos y por ahí la gente pregunta o el productor pregunta ¿Y por qué yo tengo que pagar más caro el ternero que lo que vendo el gordo? Lamentablemente las cosas son así. El mercado que tiene los precios un poquito que han bajado, en el que han bajado un poco los precios como el mercado de la hacienda gorda, está sobre ofertado diríamos. Hay mucha más oferta quizás que las necesidades de compra que hay en este momento, entonces había una baja en los precios. Yo creo que eso se va a recomponer en el andar del tiempo porque mucha hacienda que entró a los filotes en el momento de la gran salida de la zafra de terneros, se llenaron los filotes, hoy está saliendo eso y el mercado, diríamos un poquito, el consumo ha caído un poco. De todas formas yo creo que eso se va a revertir y vamos a tener una suba en los precios de la hacienda gorda. Ahora vamos al tema de la invernada y bueno ahí se da una situación totalmente a la inversa, es mucho mayor el pedido de invernada que la oferta, es decir mucho mayor la demanda que la oferta, entonces los precios van subiendo totalmente, ¿no es cierto? Tenemos precios hoy que están superando en algunos casos un 20, un 25% los valores de la hacienda gorda. Estos son los precios del mercado de Liniers, cotizaron esta mañana y los agendamos para ustedes. Ingresaron esta mañana el mercado de Liniers 6.763 animales, los novillos livianos cotizaron a 9 pesos con 50, el mediano 9 con 50, entre pesados 9 pesos con 20, el kilo en pie, novillos pesados 9 pesos con 22, el consumo definido, los novillitos cotizaron a 10 pesos con 20, la vaquillona 9 con 50, el ternero a 9 pesos con 0,8, la vaca cotizó a 8 con 80, la conserva 5 con 88, los toros a 9 pesos con 20. El índice sugerido para arrendamiento rural, 8.655. Argentina le vende menos productos agropecuarios a Brasil. Nuestro país volvió a tener superávit con Brasil, pero junto con las caídas en las compras también cayeron las ventas al país vecino. Se exportaron menos bienes agrícolas y alimentos preparados. Cristina viaja el viernes a Brasilia. Recaudación por retenciones subió en noviembre gracias a petróleo y trigo. Los ingresos tributarios por derechos de exportación totalizaron el mes pasado 4.279 millones. La participación en las exportaciones en los ingresos públicos es cada vez menor, aun si se toman valores corrientes. Continuamos compartiendo el análisis del mercado ganadero realizado por el señor Alberto Grandis. Si ustedes me preguntan qué va a pasar con la hacienda invernada, si se va a revertir esto, no, yo creo que no. No porque no tenemos la cantidad de madres, se han perdido 8 a 10 millones de madres, según las estadísticas, por diversos motivos. Y eso va a demorar muchísimo para recomponer el éxito de madres. Los rodeos de crías, si bien es cierto que, como decía recién, se están empezando a incrementar, pero lógicamente sigue la gente pensando en que la agricultura es una buena opción. Campos que estaban antes en la ganadería y pasaron a ser agrícolas no van a volver a ser ganaderos. Campos a lo mejor que eran livianos y que a lo mejor no se podían trabajar antes y había que tener vacas adentro, en este momento con la siembra directa han pasado a ser buenos campos agrícolas. Entonces, lógicamente, eso está trayendo toda esta situación de que hay escasez de terneros. Y otra cosa que hay que destacar es que el productor de la zona nuestra es un poquito exquisito en cuanto a la necesidad del ternero que quieren comprar. Por ejemplo, el ternero mestizo, que es lo que se busca aquí, al productor de nuestra zona, es difícil venderle terneros cruza, cruza con sebu. Y la gran producción de terneros cruza está en el norte. Entonces, es decir, lo que más se produce hoy es cruza, terneros cruza con sebu. Y el productor de la zona nuestra a eso no está acostumbrado a hacerlo porque está acostumbrado a un ternero de buena calidad como el que sale de la zona nuestra o parte de la provincia del sur de Santa Fe o parte de la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso hace a que el ternero de nuestra zona hoy esté bastante, con muy buen precio. De todas formas, usted me dice, y bueno, ¿y cómo hace el productor para paliar esa diferencia que tiene entre la borde y la invernada? Y yo creo que va a tener que acostumbrarse a bajar los precios dándole un poquito de campo al ternero. Si compra un ternero que valdrá 12 pesos hoy, 12.50, y tendrá que darle, sobre todo en épocas de verano como esta, donde hay abundancia de pasto, darle dos o tres meses ese pasto que le está sobrando y llevarlo en esos kilómetros que le está poniendo ese ternero, llevarlo al precio a lo mejor y al cliente de los 10 pesos que tenía que pagar. Yo creo que por ahí pasa un poco la cosa. Insisto, las posibilidades para el sector ganadero son extraordinarias. Estamos con las exportaciones todavía un poquito bastante restringidas. El mundo necesita carne, necesita proteínas, todo el mundo quiere comprar carne de calidad y la hacienda de calidad, pese a la liquidación de muchos rodeos de muy buena calidad que hemos tenido. Argentina tiene todavía cantidad y calidad de carne extraordinaria como no tiene ninguna parte del mundo. Es cuestión de que aquí a veces aflojen un poquito la exportación y cuando esto suceda yo creo que vamos a tener muy buenos valores en cuanto a la hacienda gorda y lógicamente, insisto, tendrá que ver el filotero o la gente que inverna, hacienda, cómo se las arregla con la hacienda invernada. Yo creo que un poco hay que tener la madre propia en su campo, cosa que a veces, bueno, es difícil, insisto, por todo este tema de que los campos están totalmente destinados a la ganadería, perdón, a la agricultura. Las alfalfas Patriarca y Regina fueron desarrolladas en Argentina para maximizar la producción de forraje en nuestros campos. Materiales seleccionados por su alta capacidad de producción y su excelente sanidad, altamente tolerantes a plagas y pulgones. Alfalfas Peman, genética argentina, nacida en nuestros campos. En Río Cuarto, Testa, Lely y Llaudat, consignatario de Hacienda, teléfono 0358-4645-001. Sengües, girasoles alto oleico, sorgos, ciclos intermedios, maíces simples y triples con tolerancia al mal de Río Cuarto, adaptables a cualquier ambiente. 0351-468-3626. En Zampacho, Agroinsumos El Trébol. 0358-1543-61605. Zen West, genética confiable. Murray, no corra riesgos. Si tiene que trasladar máquinas agrícolas, industriales o viales, Murray, responsabilidad y confianza. Teléfono 0358-4625-091. Alfredo S. Mondino, Haciendas Cereales, venta de insumos agropecuarios, acopio, transporte y comercialización de granos, multiplicación de semillas, arrendamientos y administración de explotaciones agropecuarias, excelente logística en fertilizantes. Alfredo S. Mondino, Haciendas Cereales, en su trigésimo aniversario. Estudio Jurídico y Tributario, ORIA. Solidez, transparencia, tradición e innovación al servicio del sector agropecuario. Estudio ORIA, Nueva Dirección, San Martín 1250, Planta Alta. Teléfono 0358-470-1421. Bresan y Compañía en Río Cuarto. Próximo jueves a las 14 horas, Hacienda Gorda. Rematará Bresan y Compañía. Noticias del orden provincial, carnes alternativas y aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre. Se desarrolló en Córdoba el primer encuentro provincial de carnes alternativas y aprovechamiento sustentable de fauna silvestre, organizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos. Se apunta a desarrollar una política para fomentar producciones tipo Delicatesen, que representan un agregado de valor a la gastronomía, en particular en las zonas turísticas cordobesas. Habrá asistencia financiera y asesoramiento técnico. El cierre del encuentro estuvo a cargo del titular de la cartera agropecuaria, el contador Néstor Scalerandi, quien instó a los productores presentes a involucrarse dentro del programa y a ayudar a fomentar este tipo de actividades. El ministro anunció que quienes pongan un criadero van a recibir asistencia financiera y asesoramiento técnico desde el Ministerio. El único requisito será devolver al término de un plazo establecido un cierto número de animales para ayudar a otros emprendedores a formar sus propios núcleos productivos y también para poder reintroducir ejemplares y repobrar ámbitos naturales potencialmente aptos. En este encuentro también estuvo la gente de La Pampa. El encuentro tuvo como invitados especiales a representantes del Ministerio de la Producción de La Pampa, quienes se mostraron muy interesados en el programa cordobés. La iniciativa ofrece aristas para destacar, nosotros estamos trabajando con producciones vinculadas sobre todo al turismo cinegético, ciervo, jabalí, antílope, ñandú, llamas y bizcacha. Pero vemos que Córdoba ha enfocado el tema de manera más global, con una mirada puesta sobre el consumo, el turismo y la comercialización de estas carnes. Hace unos meses la provincia de Córdoba realizó una modificación en la ley catastral que tiene que ver con cuánto debe medir la unidad mínima económica para poder dedicarse a una explotación agropecuaria. En ese momento nosotros fuimos a visitar el estudio del ingeniero Grimenzón, Arnaldo Bufarini, para que nos pusiera al tanto de cuáles eran las modificaciones y qué incidencia tenían estas en el ámbito agropecuario. A partir de algunos pedidos que hemos recibido por mail, al mail de la producción del programa, vamos a volver a emitir esta nota justamente porque tiene incidencia en algunas situaciones de venta o de herencia, cuando hay varios familiares que heredan un campo y no conocen de qué manera poder dividir sus bienes. Aquí la nota entonces con el ingeniero agrónomo Arnaldo Bufarini. Bueno, sí, la novedad que tenemos desde el Ministerio de Agricultura, que después de tantas gestiones, que ya lo venía mucho hablando contigo, desde el Colegio de Arrimensores, obviamente, solicitábamos una solución para mucha gente que estaba en condominio, que venía de sucesiones familiares, de compras que habían hecho, de algunas ventas para poder solucionar temas económicos. Y así el Ministerio de Agricultura sacó la resolución 194, que nos va a dar la posibilidad de resolver la mayoría de los casos, o por lo menos muchísimos casos. ¿Fundamentalmente lo que hace a pequeñas superficies? Claro, fundamentalmente lo que hace a pequeñas superficies, han determinado, han dividido, agrupado la forma de poder subir los campos, y que está modificado el concepto de la unidad económica. Estas nuevas disposiciones, ¿contemplan el uso agronómico cabal, entendido, seguramente con la ayuda de profesionales agronómicos o veterinarios? Bueno, el concepto de unidad económica lo transmite diciendo que se podrán dividir aquellos predios sin mejoras, que cuenten con una superficie mínima de 100 hectáreas. En cada lote resultante tendrá que tener 100 hectáreas. Después contempla los lotes que tengan mejoras. Los lotes que tengan mejoras los divide en agropecuario intensivo, agrícola extensivo y ganadero, que son de 5, 15 y 30 hectáreas. O sea que por abajo de las 100 hectáreas, por arriba de las 100 hectáreas se pueden dividir todos los campos, hasta 100 hectáreas sin mejoras, y por abajo de las 100 hectáreas con mejoras. Y después hace un listado de modo enunciativo de cuáles podrían ser esas mejoras, donde debería quedar en cada lote resultante una mejora en definitiva. ¿Y cuáles son esas mejoras? Todo lo que valorice el campo. Casas, galpones, aguadas, molinos, bebederos, tanques, forestaciones, equipos de riego. Todo lo que sea mejora. Por ejemplo, para superficies inferiores a esas donde se crían cerdos, por ejemplo, se ha hecho ya una inversión, un desarrollo en galpones, justamente parideras y todo lo que los cerdos necesitan. ¿En este caso se puede subdividir en superficies mucho más pequeñas que eso? Y están hablando hasta 30 hectáreas de las superficies para explotaciones ganaderas con mejoras. O sea que este tema que vos decís, los galpones o los filos de Paravaca, o todo lo que tenga a corral o a encierre, va a permitir dividirse. Entonces ya el productor ya puede invertir sabiendo que va a poder dividir su campo. Los precios del mercado de granos, cereales y oleaginosas. Aquí presente para ustedes también el precio del dólar Banco Nación. Los precios por tonelada para el sorgo 840 pesos, para la soja 1950, para el girasol 1725 pesos la tonelada. No hubo precios, no hubo operaciones, ni con maíz, ni con trigo, tampoco con el maní. Unidad mínima económica y sus cambios en la ley de catastro de la provincia. ¿Qué implica esto? Sobre todo pensando que antes se necesitaban grandes extensiones para hacer ganadería y hoy en día se trabaja en Zidlot, lo mismo sucede con los cerdos y en algún otro tipo de actividades agroganaderas. Es por esto que la provincia modificó y consultamos al ingeniero agrónomo Arnaldo Bufari. Esto era una necesidad a grito, ya no daba más. Esta era una charla que la veníamos teniendo la gente que viene a consultarnos a nosotros, nosotros con la gente de agricultura a través del Colegio de Arimensores, bueno, era tener una necesidad que ya no se podía más porque, ¿qué pasó? Esto ya están, los campos son las sucesiones de las sucesiones o los condominios que se generaron por ventas que en los años que los campos no eran productivos, el propietario, el productor tuvo que vender una facción de su campo para poder pagar el banco o para hacer alguna otra cuestión que le hacía falta para solucionar el tema económico. En definitiva esto, todos esos casos se van a solucionar y cada uno va a poder dividir el campo, pagar su impuesto por separado que es otra cosa que nos piden a gritos, por ahí tenemos campos que son 5 o 6 condominios y por ahí hay 2 o 3 que no se conocen porque son los primos. Entonces van a poder pagar los impuestos de rentas por separado y cada uno va a poder alquilarle a quien quiera. Acuérdate que esto también, todo el tema de las normativas de la AFIP para el alquiler de los campos, con el tema de la georeferenciación y todo eso, esto va a solucionar y mejorar mucho también esa relación con los contratos de alquiler. Ahora Ingeniero, nosotros siempre nos preguntamos qué hacen esas pequeñas superficies, tal vez cerca de Río Cuarto, que inclusive no están trabajando la tierra los propietarios, sino que se hace a través de contratistas que alquilan pequeñas fracciones de esa misma superficie. Estas nuevas disposiciones, ¿ayudan tal vez justamente en esas tareas o en esas divisiones que hacen los propietarios? Claro, porque esto en realidad es lo que va a llevar a la realidad todas esas divisiones de hecho que estaban en el campo. Montones de clientes vienen, yo tengo del alambrado para allá, lo siembra mi primo y se lo da a alquilar a una empresa. Del alambrado para acá y hasta allá lo tengo yo y lo trabajo yo y tengo, como decías vos, los chanchos. Y de acá para allá otro pariente, otro condomino que tiene otra actividad y otra persona que la alquila. Entonces, ¿qué generaba esto? Que tres productores de diferente formato tenían un solo campo, una sola escritura y un solo segurón de renta. Entonces no pueden acceder a créditos, no pueden acceder a ponerle mejoras porque por ahí la casa, el campo, el molino, cuando el campo está en condominio no quieren invertirle dinero. Pero entonces esto va a generar un recomodamiento parcelario que se va a ajustar a la realidad. Nadie va a comprar esa discusión de la vieja unidad económica, nadie va a comprar una parcela de 20 hectáreas que no le sea rentable con lo que cuesta hoy la tierra. Entonces creo que el más inteligente de todos es el productor que sabe lo que va a tener que comprar y lo que no va a tener que comprar. Ingeniero, entonces ese cambio ha sido para bien, seguramente el cambio de la unidad económica, ¿no? Sí, nosotros estamos muy contentos, por ahí esperábamos un poquito más, va a ajustar un poco más, liberar todos los condominios hasta alguna fecha, liberar las sucesiones, pero bueno, esto nos va a dar, siempre queremos más porque la gente lo necesita. Hablábamos de 100 hectáreas, yo estaba seguro que en 100 hectáreas vamos a calzar la mayoría de los casos, y ya la gente viene hoy con esta ley, con esta resolución del ministerio y me dice, usted sabe que yo tengo 33 hectáreas, mi querida hermana 33 no la puedo dividir, y tenemos que encontrarle el tema de si tienen mejoras o no tienen mejoras o ya quedan dos en condominios, pero bueno, mejoramos mucho y podemos seguir mejorando, le podemos pedir más todavía a la provincia para seguir mejorando en esto. Bresar y Compañía en Río Cuarto, próximo jueves a las 14 horas, Hacienda Gorda, rematará, Bresar y Compañía. Podríamos ser como los demás, pero somos Zulfosato Touchdown, el producto con la mejor relación de uso debido a su insuperable formulación y su mayor poder energida, ideal para barbecho químico y cultivos tolerantes al glifosato. Elija Zulfosato Touchdown, el producto mejor formulado del mercado. Distribuye Grupo de Petris, Grupo de Confianza, Río Cuarto y Sucursales. Siempre cerca del productor agropecuario, Compañía Argentina de Granos, porque lo importante es estar en buena compañía. Feria Álvarez, mucho más que buenos negocios. Genética Global, el especialista en carnes, presenta sus productos destacados para el 2012. Toros consagrados en las razas abarinangus, Brafford, Brangus, Paul Hereford. Representante en Córdoba, San Luis y Cuyo, médico veterinario, Juan Antonelli. Genética Global, el especialista en carnes. Cuando elijo una Super Soja Nidera, además de elegirla por ser una gran soja. Por tener el programa de investigación, desarrollo genético y calidad más importante del país. Por su extensa red de multiplicadores y porque incorpora tecnologías como el tratamiento profesional de semillas. La elijo porque todas las campañas me da el rendimiento que espero. Yo soy soja. Yo soy soja. Yo soy soja. Yo soy soja. Super Soja Nidera. Nidera Semillas. Genética de Avanzada. Distribuyen Río Cuarto y Zona Inagro. SRL. Acceso Ruta Achiras. Córdoba. 0358-464-7036. 154-306-117. Quinto remate televisado en Río Cuarto. Talano, hermanos. Organiza para el jueves 20 de diciembre el especial fin de año por Canal Rural. Desde la Sociedad Rural de Río Cuarto. Estamos filmando. Llámenos con tiempo al 0358-465-0890. Talano, hermanos. Cebada, cuando se cosechó solo el 7% del área total, se espera un incremento.